Antes, la noción dominante veía a los niños como adultos inconclusos, proyectos imperfectos del ser humano que solo con la educación y orientación podían acercarse a la idea del ser civilizado. Por lo mismo, el niño era tratado como un sujeto caótico que no obedecía a ningún orden ni estructura, y que solo eliminando esas capas de anarquía podía desvelarse como un ciudadano modelo. Esta visión cambió en gran medida cuando aparecieron los trabajos de un epistemólogo y biólogo suizo. Esto es Golpe Maestro, y el día de hoy hablaremos acerca de las etapas del desarrollo de Jean Piaget. La idea que planteó Jean Piaget es que, al igual que nuestro cuerpo evoluciona rápidamente durante los primeros años de nuestra vida, nuestras capacidades mentales también evolucionan a través de una serie de fases cualitativamente diferentes entre sí. El aprendizaje se construye de manera evolutiva, completando diferentes momentos o estadios, y el individuo, al finalizarlo, se vuelve un conjunto de conocimientos y partes que le ayudan a la resolución de sus problemas, para ser un individuo autónomo e independiente. Para Piaget, esta evolución es un proceso de reconstrucción constante de nuevos significados, y el motor de esto es precisamente el individuo, el cual, a través del contexto, la sociedad, factores genéticos, situaciones emocionales y los estímulos que vaya adquiriendo, lo convierten en el protagonista de su aprendizaje, idea contraria a la que se tenía en la antigüedad, donde se situaba como los actores principales a sus tutores o a sus maestros. Los estadios o etapas que propone son las siguientes. Etapa sensorio motriz, 0 a 2 años. El bebé se relaciona con el mundo a través de los sentidos y la acción, conducta orientada a metas y a la permanencia de objetos. Etapa preoperacional, 2 a los 7 años. El niño puede usar símbolos y palabras para pensar. Se caracteriza por el desarrollo rápido del lenguaje. Tiene dificultad para distinguir la fantasía de la realidad. Aparece el egocentrismo. Etapa operaciones concretas, de los 7 a los 11 años. Es la etapa del crecimiento cognoscitivo, un periodo muy formativo de la escuela. El lenguaje y las habilidades de los niños se acelera de manera drástica. Los niños empiezan a pensar cierto pensamiento abstracto. El niño organiza el mundo a través de tres etapas, seriación, clasificación y conservación. Etapa de operaciones formales, de los 11 a los 12 años en adelante. Se desarrolla un pensamiento más abstracto. Ahora son capaces de pensar en situaciones hipotéticas desde el razonamiento científico y proporcional, además de que analizan y se preocupan sobre la identidad y la sociedad. Si bien, algunos de los preceptos ya han sido desfasados, Yajet, al día de hoy, continúa estando vigente como una parte fundamental en el análisis del desarrollo infantil. Y su teoría es reconocida como uno de los primeros ladrillos de la psicología evolutiva.